Oye, ¿ya me están disparando hoy, wey? Pena de caer. No mames. Haber caído en la casa, en la grande y... Ah, y la moneda de pavos. Necesito llegar al nivel 100, wey. Ahorita que ya llegó el marco ya voy a poder más rápido. Porque ocupaba... Ocupo... Quiero hacer los dos desafíos que tengo, que prácticamente estoy a nada. Y con eso subo de nivel. Ah, wey, me caga que atraviesen la pinche, wey. ¡Hijo de eso! ¡Hijo de las bolas! No se moría, bato, ya le había bajado un chingo de vida. Te digo, necesito llegar al nivel 100 para poder crear la teoría. A ver si es cierto que te da pavos extra. Creo que sí es martes, wey. Puto, el que escuche mientras hace script. Este, wey. El memo me quiere trollear. ¿Alguien atrás? Ah, ya lo vi. Es un bol. Es un bol. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Uy! Creo que me dio, wey, pero no me bajé nada ¡Ay, chiquita! Voy a buscar más balas acá ¡Ahí viene! ¡Escucha unos pasos! ¡Ahí viene! ¡Casi me da con el sniper, loco! ¡Ala! ¡Me asustaste! Se murió uno, eh ¡Uy! Me caigo ¿Quién está aventando eso? ¡Pero qué feo! ¡Yo voy a parar el tiro! ¡A vos con el sniper! ¡No le puedo dar! Marco no tiene nada de vida el cabrón ¡Tiro todo a la mierda! ¡Necesito materiales! ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Ay, no mames! ¡Alguien en el arbusto, wey! ¡Alguien en el barco, wey! ¡Te vas a morir! ¡Ay, no te puedo curar, va! ¡No! ¡Fuck! ¿A la ciudad esa no? Pero creo que queda afuera ya, ¿no? A ver, déjame ver ¿No puedes ver el mapa? Es que no me deja ver O sea, hasta que no agarre tu tarjeta Creo que está apenita, wey La puedo agarrar ¡Tíralo hasta! Y creo que sí te puedo curar Se siguen peleando Y la escopeta va a estar cargada ¡No! 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 Queda uno nomás, güey. ¿Ya luteaste algo? ¿Uno? Pues te gusta, güey, ya. Pero vamos. ¿Dónde está? Aquí metido. Ah, ya está. Ahí está. Sí, ahí. ¿Lo ves? Sí, aquí está. Ah, está arriba el cabrón. No lo veo. Se me perdió. ¿En este cubo? Sí, me voy. ¡Ay, headshot de 220, vato! ¡No mames! ¡Hostia! Los desafíos de ayudar a eliminar a alguien y los de jugar con amigos y eso. ¿Qué tienes? ¿Qué desafíos son? Pues ahorita en la marcha los van a sacar solo, sacan solos eso. ¿Pero son de algún evento o algo? No, son de la semana. No, son de la skin de oro, güey. Te dan un pico, te dan el pico de la skin de oro, güey. ¡Nah, mames! ¡Órale! ¿Qué? ¿Es en serio? Lo acabo de conseguir, güey. Pues te vuelves a estresar. Reúne medallas. ¿La medalla de experiencia no me imagino? No. Ok. Son las cosas que tú haces en cada partida, güey. Bueno, sí es cierto. Cuando haces copetas, cosas así. Cuando abres 20.000 cofres. ¡Esto! ¡Ay, no mames, no mames, no mames, no mames! ¿Qué es eso, güey? No, no mames, no mames, no mames. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién se plantó? Yo maté uno ya. Yo maté uno. Es otro team. Yo también. Son dos teams. Ok. Ya fuese por los pavos. Era falso, güey. ¡Ay, güey! ¡Nooo! Ya morí. ¿Y el otro vato que falta, güey? Está aquí adentro de... Ah, está hasta arriba, cabrón. Ahí ya salió. ¡No lo veo! Ahí va. ¡Ninguna puta bala, güey! ¡No corras, cobarde! ¡Para! ¡Ah! ¿Qué? ¡Brucha! Ya acabo la lotería. No estoy... Ya no estoy jugando, perrazo. Ya me hizo la... Prama Queen. ¿Ya no hay nadie, güey? ¡No, güey! Ya no hay nadie, güey. Ya puedes salir de la cueva. Entraré, simón. ¿Simón, Julio, Highline? ¡Uy! No, entonces sí me vas a salir. ¿Arre? Espera una vez, me va a quedar una vez para chingar, que buen chino. Pues sabe la misma, todos vamos a hacer lo mismo todo el tiempo. Ya no tengo puntos, pero este es mi último mensaje. No debería de gastar mis puntos en esto, pero la verdad pinche memo pendejo vale para pura verga. Uy, este wey. Igual que el Rogelio este. Uy, aquí está un cabrón. ¿Dónde? Mátalo. Mátalo. Bueno, 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 bueno. Mátalo, no es bueno, mátalo. Ahí está, wey, ya te salvé. Gracias, Albert, de nada memo. Chale el morro. Si yo le bajé sangre. Wey, yo lo maté con una granada, wey. Ahí está. Le bajé todo. Tregó diez nomás. Mira, ahí hay gente. Dame balas de... de rifles, wey. ¿Ya tumbe uno? Ah, el otro no tiene nada de vida, wey. Si le das un escopetazo, wey. Ah, falta otro, wey. Dejalo, intimido. Espérate que necesito balas. ¿Dónde está, no? Se pa' la bola. Ahí viene atrás. Ya lo vi. Ay, no hay cierto, ya está. Tiene el arco, wey. Me gusta. Cala el agüita, hombre. Se quiso bañar, nosotros. Sí, wey. Por eso es freaky. Si me baño, loco. Si en el videojuego se baño. Siempre está mucho. Uy. Me está diciendo a mí, wey. Y él huele a culo, wey. ¿Qué pasó? ¿Quién? Qué débil es. Si Giedos le dice a su jefa, loco. No mames. A ver si es cierto que te dan pavor. Yo al 100. Ah, este, wey. Oye, ¿por qué toda la raza tiene esa teoría, wey? No, wey. Lo comprobé ahorita. No sirve, wey. Te guardas de la teoría que había. De que si quemábamos la escuela, nos tenían que dar obligatoriamente el título. Que si qué? Un morro. Que si quemábamos la escuela, nos tenían que dar obligatoriamente el título. ¿Quién dijo esa mamada, Memo? Sí, wey. Había una... Un apartado o algo así. Seguro esos fueron los que siempre andan... ¿Qué? Vamos a poner espejo en los... Pues alguien quemó la escuela, Julio, el día de la graduación, wey. Nos valió, verga. Sí, wey. Estábamos en un hotel enseguida, en la escuela, wey. Y wey, llegando la noticia que se quemó la escuela, wey. A ver si hubo el Memo. Y era exactamente el salón que estábamos nosotros, wey. Antes de ir a la fiesta, dije... A ver, mandado a sus lacayos el Ávila y el Temo. Fue el Memo y el clon del Memo. Fue el Memo con sus pendejes. Hoy Memo. Que tú quemaste la escuela, wey. ¿Quién dicen en el chat? ¿Quién en el modo? Ah, tumbé un vato ahí, eh. This is Los Angeles. Gracias, Marco, por venir a un lado mío, wey. No me llamo. Ese vato traes la... Ya tumbé otro acá. Buenísimo. Pensé que he traído la... Es la armítica, lo. Hubiera estado mamalón. Mira, qué buen fech. Aquí hay uno, Marco. Le disparan de arriba, le disparan de arriba. Ah, lo tumbaron. Hostia, 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 hostia. ¿Cuántos que al memo lo matan en un solo lo que? Tengo un saltador, güey. ¿Quieren usarlo o no? Yo también tengo, güey, pero... Allá va, allá va, allá. Bueno, no. Buenísimo, güey. Ah, se prende un 35. Se la clavaste. Así es. Vamos. Son dos, güey. Ese vato pone en medio de todo. Está solo ese cabrón. En medio de todos los disparos pone la lanza de ese medio. A huevo. Ese vato es un crack. ¿Te cayó? Eres el campeón. Acá está. Acá está. Aguas, aguas, aguas. Ah, pues ¿qué queda? No, quedan otros dos. Son diferentes teams. Uy, güey. Dios, Dios. Qué peda con ese men que se cubra algo. Ven. Ven. Ven atrás, ven atrás. Qué panchero. Uy. ¿Quién puede esta madre, güey? Qué madre. Ya le iba a matar. Qué pedo, güey. Me estoy curando, güey. Me estoy curando, güey. Por eso me... Sí, Memo, sí, Memo. ¿Me quediste? No. Pero 23. Creo que esta fue la tormenta, ¿no? Eres la mamada, mijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Memo, quema escuelas, ah. ¿Y el otro vato, güey? ¿La Harley? ¿Dónde está? ¡Wey! No, me pudo haber dado, Julio. Qué pedo, güey. Aguas. Son de diferentes teams, güey. No te... No te asomes mucho, Memo. Cúbrete bien. ¡Ay! Creo que te va a dar ahí, güey. ¡Marco! Memo, disparale, 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 Memo. Que le va a dar al Marco. Se pone bien pánico, güey. Estaban peleando entre ellos. Como ahorita en la mañana que no le iba a jugar. No mames. En la mañana el pinche Marco me pegó un cagadón, güey. ¿Tres escudos? Yo sí. Queda uno, güey. Tengo uno, ten. Hijo de la verga. No, no, yo traigo, güey. Le digo por ustedes que se ocupan. ¡Vos curate, cabrón! Tú ocupas. Saca balas lo que es de hacer. Qué rico. A ver. ¿Cuántos ocupas? Los que tenga. Tres marcos. Tres marcos. Ah. Viene el vato para arriba. ¿Más queda ese vato? No, no. Está bien muerto. Más queda él, güey. Quiere darle a alguien con el sniper. Bien deleteado, güey. Le quite todo, güey. Le quite todo. Está bien muerto, Marco. Mátalo. Ah. Ah, güey. ¿Con qué se murió, güey? Ah, con la tormenta. Con la tormenta. Ah. Porque siempre cuando gana me pone a desplegar a la delta. No sé, güey. A ver, ¿qué pedo? O fue el memo con su... Ah. Ah. El men que puso la lanzadera en medio de todos los tiros es el hermano gemelo del memo. Inga tú, madre. Inga tú, madre. Sí, güey. Se viene click. Jótale, verga. ¿Qué apareció cuando fuiste por la moneda de pavos? No apareció nada, güey. Siempre. No sirve, güey. No quiero alborr loud. No digo alborrpangues. No digo alborrpangues. Código alborrp. Buenos días. No digo alborrpangues. No digo alborrpangues. Úsalo, úsalo, á-----O. Código alborrpangues. Código alborrpangues. Lo digo, algo pegué en los Úsalo, úsalo Gracias por ver el video